Tecno Televisión 2013, el Congreso y Exhibición para la Producción, Postproducción y Transmisión de Televisión, nuevo espacio para cableoperadores, capacítese en temas como sets virtuales, producción HD en vivo, tecnología 4K, flujos de trabajo, Bogotá, julio 31 y agosto 1, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias, informes en www.tecnotelevisión.com, teléfono 448-8864, organiza revista TV y video.